Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Yo soy un loco que se dio cuenta que el tiempo es muy poco Hola, ¿cómo están? Es un placer compartir con ustedes un cortometraje más Aquí en el loco de la cámara El tigre y el morrón es el cortometraje que vamos a compartir con ustedes hoy Es un cortometraje del 2008 La dirección es de Martín Caparrós Una producción de arte de Santiago López La fotografía y la edición de Emiliano Aguirre El sonido de Gonzalo Brusco Y la actuación de Santiago Mostafá y Martín Caparrós Con ustedes les dejamos el cortometraje El tigre y el morrón El tigre y Martín Caparrós Si usted está bien Nuestro estufen Para estar conmigo En fin Sh interim! ARGH! Sucqué, Miku! Sigúrrán a Do... Efendimiz Amväré. Ati, Máximo, sigojo de mugira, me guo si va, do, me guo si va, o, no. Hací va a tu licho, no rida. Hací no ríida, no rúno, no rúho, no rúho. Música 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 Música